Y hace unos días diferentes personajes de la cultura venezolana unieron sus voces por la libertad de Venezuela en un encuentro realizado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Nuestro equipo estuvo allí y aprovechó para conocer cuáles son las expectativas de estos intelectuales para el próximo 6 de diciembre. El venezolano TV España estuvo en el encuentro intelectuales por la libertad realizado en Madrid y allí aprovechó para conocer la opinión de estos personajes de la cultura venezolana sobre las elecciones del próximo 6 de diciembre. ¿Cuáles son tus expectativas para las elecciones del 6 de diciembre? Por supuesto que se lleve un proceso electoral en paz y en democracia, bueno, y por supuesto que ganemos. Que logremos consolidar la mayoría que ya es evidente. Yo espero que se cumplan las últimas encuestas de data análisis. Que empecemos un proceso de transición, lo que pasa es que es una palabra como difícil, pero donde se imponga de alguna manera la democracia y a una minoría que está como esquistada del poder entienda que no le puede imponer su modelo al resto del país. ¿Qué lectura hace del discurso del régimen en los últimos días? Bueno, el discurso del oficialista en este momento es de desesperación. Ellos saben cuál es la realidad. Ellos saben cuál es la realidad y por ahí apunta, digamos, las palabras que hemos escuchado de Maduro en los últimos días. Que hay que ganar como sea. La conversión, la incitación de todo un verbo violento en un ambiente igualmente violento y armado y donde la delincuencia es impune para que amedrenten a la gente. Si la oposición obtuviese la victoria, ¿cuál crees que debería ser la respuesta del régimen? Al oficialismo no le queda otra sino que aceptar la democracia. Cada vez que Maduro dice que si yo pierdo me voy a la calle con el pueblo, lo que está diciendo es una ridiculez, porque el pueblo es el que va a votar en su contra, digamos. El oficialismo tampoco es un bloque. Allí también están muy divididos y quién sabe los escenarios que esté manejando y qué fuerza tenga el que esté a favor de un escenario u otro. Por un lado está el territorio de los deseos y yo desearía que actuarán en relación con lo que es la democracia, con lo que son los procedimientos democráticos. Hasta ahora nunca lo han hecho. Finalmente, un llamado a los venezolanos de cara al 6 de diciembre. No, bueno, no, que hay que salir a votar el domingo, por la opción que sea, pero que hay que salir y ejercer. Votar el 6 de diciembre y luego salir a defender esa victoria en la calle. Que vayan a votar, que lo hagan con muchísimas ganas, muchísima fe, con una actitud absolutamente pacífica. No tenemos las armas y no las queremos tener, pero queremos otra vez la libertad y la democracia. Para el venezolano TV España, Valentino Ovalles.